El hijo del coyote de la frontera, el coyotito, así le llaman, habla del pegue musical que ha tenido su padre en el territorio nacional. Bueno, este sí, es bastante famoso ahorita en la plataforma YouTube, hay varios videos de él en toda la plataforma, con bastantes vistas, y eso le genera fama a mi padre, fama, es invitado a lugares, a eventos, a Honduras, a varios países, ahorita anda de gira, pues bueno, yo la miro demasiado bien, hermosa, no hay nada mejor que eso. También sale a la defensa de su padre, el coyote, quien ha sido fuertemente criticado por mexicanos en la plataforma de YouTube. Pues gente, en realidad esa gente que no apoya el talento, ni porque las rancheras son de México, hay gente que no apoya el talento, no apoya a la gente que quiere hacer algo, se les conoce como haters, pues en realidad sí porque las miramos pero no les paramos bola, o sea, nosotros seguimos con nuestro camino. Lo que sí es cierto es que el coyote tiene el estilo ranchero mexicano, pero no el apoyo de los medios para triunfar. Para Espectáculos, TVT, Canal 29.